Ya llegó lo que estabas esperando, el evento más anhelado del año. Buenas noches Venezuela, se han bendecido con toda clase de bendición. Padre en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Adoramos tu nombre, adoramos tu grandeza, damos gracias por tu soberanía. Adoramos tu nombre, oh Jesús de Nazaret, cordero inmoldado, murió y resucitó el tercer día. A Él la gloria, a Él la alabanza, a Él por los siglos de los siglos, sea su nombre exaltado. Aleluya, cuantos dicen amén, amén, amén. Sí Señor, a partir de este momento, estamos alineados al Espíritu Santo de Dios. Alineamos nuestro espíritu y nos cubrimos con la poderosa sangre del Cordero inmoldado, Jesús de Nazaret, el Eterno. Cubrimos nuestras vidas, cubrimos nuestros hijos, nuestra familia, cubrimos todo lo que nos pertenece. Cubrimos este lugar con la sangre poderosa de Jesús, levantamos un vallado alrededor de este lugar y declaramos que hay un ejército de ángeles con espada desenvainada. Oh, aleluya, y estoy decretando que a partir de ahora se somete, se somete a toda fuerza infernal, queda sometida bajo el Señoría de Jesucristo. Se somete a la autoridad, se somete a la obediencia. Oh, en el nombre de Jesús, declaramos que somos terreno fértil y abonado, para que la gloria de Dios, la palabra de Dios que es semilla, que da fruto al ciento por uno. Aleluya, oh, somos terreno fértil, donde esa palabra va a caer. Aleluya, aleluya, sí Señor. Aleluya, aleluya, amén. Estamos cubiertos con tu sangre, Padre mío. Aleluya, aleluya, se han bendecido con toda clase de bendición. Qué honor más grande estar aquí por primera vez. Verdaderamente que Dios tiene nuestra gente en sus manos. Y Él escribió en su libro desde antes de la fundación del mundo que hoy estaríamos aquí por primera vez. El reino de la tiniebla quiso hacer todo lo que se le ocurrió. Quiso impedir nuestra entrada. Hasta las siete de la noche del día, ¿de cuándo? De ayer, no, antes de ayer. Que es hoy domingo, del día viernes. Aún no teníamos ni siquiera el visado para llegar aquí. Cuando a veces, muchas veces hay reglas humanas que hay que cumplir. Pero cuando Dios se determina algo. Cuando Dios se lo propone, aleluya. Todo lo humano queda a un lado. Toda la agenda de hombre queda hecha a un lado. Los diseños de hombre quedan a un lado. Aleluya. Y cuando las reglas humanas están ahí diciendo, esto es lo que hay que hacer en tal tiempo. Son las cosas. Dios dice, a mí no me da la gana de que sea así esta vez. Lo voy a hacer a mi manera. Así que yo sé, yo sé, que yo sé, que yo sé. Aleluya. Que nuestro Dios, todopoderoso, el cordero y volado. Aleluya. Que Dios de los ejércitos nos trajo hasta este lugar. Oh, adoramos su nombre y decretamos el orden de Dios. Decretamos el orden de Dios en este lugar. Aleluya. 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 Oh, decretamos el perfecto orden de Dios. Un total alineamiento. La gloria de Jehová manifiesta. Decretamos, decretamos que todo corazón endurecido. Que toda oración hechicera. Que toda maldición. Que todo diseño del infierno queda ahora. Ahorita mismo, en este momento, queda anulado, destruido, desmenuzado por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. ¿Cuánto quieren recibir libertad por medio de Jesús en esta hora? Toda enfermedad queda anulada, destruida por el poder de la sangre de Jesús. Hoy, te declaro en libertad. En el nombre de Jesús, cancelo tus enfermedades. Y digo hoy, te declaro la salud. Que el maligno te quitó. Y en el nombre de Jesús, como Él dijo, te diré. Toma tu lecho y levántate. Te revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús, te declaro en libertad. Me revisto de autoridad. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús, te declaro en libertad. Aleluya, en libertad. ¿Cuántos son libres? Hoy, declarate un vencedor. Pues las enfermedades de tus padres terminaron en ti. Porque hoy, tienes a un Dios sin límites. Que cuando el hombre no puede más, allí empieza su poder. Y como Él dijo, te diré. Toma tu lecho, toma tu lecho. Y levántate en el nombre de Jesús. Te revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús, te declaro en libertad. Te revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús, te declaro en libertad. Escúchame bien, aleluya. Declaro sobre ti tu libertad. Declaro sobre ti tu sanidad. Y te declaro sano en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Hoy, digo a tus dolencias más allá. Porque el Señor me ha dado autoridad. Y te declaro libre, 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 libre. Por el poder de la suerte de Jesús. Por el poder de la suerte de Jesús. Por el poder de mi autoridad y toda potestad. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, te declaro en libertad. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús, te declaro en libertad. No más la enfermedad. No, no. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, no más. En libertad. Te declaro en libertad. Eres libre de tus cadenas. Libre de toda opresión, libre de toda maldición generacional. Oye, que tu familia ha venido sucediendo la misma tradición, la misma situación, la misma enfermedad, el mismo padecimiento. Pero en este momento estoy declarando que se adula, que se corta, que ha destruido, paralizada toda maldición, la enfermedad. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. La sangre de Jesús. Libre de toda persecución. Libre. Libre de toda maldición de enfermedad. Mi Señor un día me habló y me dijo, párate en la puerta de tu casa y ábrela. Y me dijo, a todas las enfermedades de tu familia, de parte de papi y de mami, dile que salgan una por una. Oh, aleluya. Y el Señor me dijo, dile que salgan en mi nombre. Dile que no te pueden tocar. Diles que no tienen poder para tocarte. Hoy entré en ayuno y en oración y digo, oh Señor. Si tú me dijiste que lo hagas, porque se van a ir. Porque hay muchas enfermedades que sufren esa gente. Pero, aleluya. Cuando tú estés en el Señor, cuando la palabra se te revelaba. Cuando la información ya no es una información, sino una revelación. Aleluya. Entonces tú andas en nuevos niveles. Y llegó ese momento clave. Óyeme bien. Diabetes. Y vas. Esos infartos que le dan a los amansios. Que están muy lindos y muy bien planchaditos. Y de repente se mueren. Oh, no, 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 no. Se van. En el nombre de Jesús. La pobreza. La miseria. Aleluya. La baja autoestima. De creerse que no son nadie. La incredulidad. Se van. Ahora. En el nombre de Jesús. En este momento. En este preciso momento. Para afuera. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, yo pude sentir como que algo quebraba. Como que algo caía. Y le digo. No me pueden tocar ni a mí. Ni a mis hijos. Ni a los hijos de mis hijos. Ni a los hijos de mis hijos. De los hijos. Oh, no. No me pueden tocar a mi descendencia. No pueden tocar mi simiente. Aleluya. Y proclamé libertad. Y en esa libertad estoy viviendo. Y reclamo esa libertad para ti. En esa hora. Vengo anulando. Vengo destruyendo. Vengo paralizando. Todo diagnóstico del diablo. Que vino a atormentar tu cuerpo. Oh, en el nombre de Jesús. Se han eliminado los síntomas. Se han eliminado los diagnósticos. El nombre de Jesús. Se ha puesto en alto en este momento. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Y eres libre por la sangre de Jesús. Libre por su muerte. Libre por sus heridas. Libre. Libre. Todo tu cuerpo comienza a funcionar correctamente. En este momento. Eres libre. Recibe libertad. Le hablo a tus órganos. Le hablo. Le doy una orden para que ese cáncer. Sálvame tu cuerpo. Le hablo ahora. Sí, Señor. La sangre poderosa de Jesús. Está fluyendo. Fluye, 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 fluye. Y sana, sana, sana ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Eres libre. Aleluya. Cuando sabes lo que es confiar. Es caminar en lo sobrenatural. Aleluya. Si la sabes, cátala conmigo. No es confiar. Bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar. Cuando llega la aflicción querer abandonar. No es confiar. Derrumbar todo tu mundo porque no vas más. No es confiar. Rendirte ante el problema cuando hay que orar. Confiar en Cristo es creer lo que no veas. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha. Te voy a mostrar. Eso es confiar. Seguir caminando cuando no das más. Seguir mirando eso que ahí no está. Seguir cantando en el dolor y en su llorar. Eso es confiar. En la tormenta confesar que vas. Hacia el vacío sin temor saltar. Tan solo porque Él te envía. Eso es confiar. Cuando dicen amén. No es confiar. Tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar. Poner la mano en el arado y mirar atrás. No. No es confiar. Tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar. Buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer. Lo que no ves. Vivir confiado creyendo que Él no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha. Solo escucha. Te voy a mostrar. Decláralo. Eso es confiar. Seguir caminando cuando no das más. Seguir mirando eso que ahí no está. Seguir cantando en el dolor y en su llorar. Eso es confiar. En la tormenta confesar que hay paz. Hacia el vacío sin temor saltar. Tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. Confiar en Cristo eso es mantener la fe. Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies. El reino de los cielos se hace fuerte. Y solamente los valientes lo arrebatan. Confiar en Cristo es creer. Que no es avergonzado vivir confiado creyendo que Él no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha. Te voy a mostrar. Eso es confiar. Seguir caminando cuando no das más. Seguir mirando eso que ahí no está. Seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Eso es confiar. En la tormenta confesar que hay paz. Hacia el vacío sin temor saltar. Tan solo porque Él te envía. Eso es confiar. Oh, aleluya. Atrévete a creerle a Dios. Su palabra dice que no serán avergonzados los que confían en Jehová. Esto es confiar. No va a quedarte con las manos extendidas. Si le crees a Dios no te vas a quedar con las manos extendidas. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy dados a confiar en el hombre. Yo me siento más cómoda cuando recibo una promesa de alguien. El ser humano es así. Pero cuando estamos en el reino de Dios. Su sistema. Nos enseña que debemos creer en Dios primeramente. Sentimos más alivio cuando el médico es que dice. Mira, sí, todo va a estar bien. Pero cuando dicen. Solo Dios lo salva. Y nos queremos morir. Pero si justamente solo Dios lo salva. Debemos glorificar. Porque entonces es el momento glorioso del Señor. Señor, es necesario que la mujer y el hombre aprendan a creerle a Dios. A confiarle su matrimonio, sus hijos, su vida, su finanza, sus salidas y sus entradas. Depositarle en Dios. Fue como aquella mujer que anhelaba tener un bebé y de repente está embarazada. Se hizo la prueba de esta de la farmacia como dicen. Y decía que sí. Pero cuando fue a hacer el examen médico ya formalmente. Dicen placenta pero no bebé. Placenta pero no hay bebé. Significa que en dos o tres días habría que sacarle todo. Ella llamó a su madre, una tremenda pastora ahí en Orlando. Le dijo, mami, tengo una placenta y no hay bebé, mami. Ella dijo, ok, esta es la hora de nuestro Dios. Cuando el asunto, ah, que es el lunes, porque fue el examen un día viernes. Entraron en ayuno y en oración, pero no una oración méndiga. De esa, por favor, tú sabes si alguna gota de misericordia queda rodando por ahí. No, no, no. Es un milagro. Queremos un milagro en este tiempo. Y comenzaron a demandar y a llamar a la existencia algo que no existía. Glorioso sea el Señor y es por siempre. Que cuando fueron el lunes, ella insistió, hágame una nueva vez la prueba. Y el médico dijo, ¿para qué? Porque ya sabemos que no hay nada. Hágamela, por favor. Ok. Cuando hicieron el último chequeo, había un bebé de cuatro meses en la panza. Es llamar a la existencia lo que no existe. ¿Te atrevería? Hay alguien aquí que necesita llamar a la existencia algo que tú crees que no existe. Es necesario que te levantes en fe. Aleluya. Porque cualquiera habla, pero no todo el mundo se atreve a creer. Alguien necesita llamar a la existencia lo que no existe. Alguien necesita un milagro de Dios. Y es tu fe que vas a hacer que el cielo se incline. Es tu fe, aleluya. Como aquella mujer del flujo de sangre. Fue la fe de ella que hizo que de virtud saliera de Jesús. Y dijo, alguien me ha tocado. Fue la fe de esta mujer. Así que recibe esa unción para creer en lo sobrenatural. Atrévete a llamar a la existencia lo que no existe. Atrévete a llamar a las cosas que no son en este momento como si ya son, como si ya fueran. Atrévete a caminar en lo sobrenatural de Dios. Recibe una unción de fe para creer. Y para declarar lo que a humanos, lo que ojos humanos no ven. Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas, su gloria podrás ver. Ten fe, avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te acobia. Y todo imperio cae. Soy señora de tuya. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria. De Dios se ve llegar, cuando oras. Es el poder de Dios emanando para ti. La guerra tienes que ganar, al caer volverte a levantar. Cuál soldado valiente, la victoria Él te dará. Revestido de la unción, cruzarás linteros de dolor. Pero con Cristo como escudo, pelearás seguro. Ten fe, recibe la hora. Aleluya. Avanza al caminar, vencerás. ¿Dónde están los que van a vencer? ¿Dónde están? Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te acobia. Y todo imperio cae. Aleluya. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria. De Dios se ve llegar. Escucha, iglesia. Ahora verás. Aleluya. Oye, en nombre de Jesús, todo lo que te está haciendo la guerra, cuando tú te levantes y tercera, cuando tú te levantes y clave, cuando tú te levantes en autoridad, te va a decir, oye, me vi en infierno. De alto poder de las tinieblas, tú no tienes poder contra mis hijos, tú no tienes poder contra mi matrimonio, tú no tienes ningún poder porque fuiste vencido hace más de dos mil años. Cuando oras, cuando oras, cuando oras, cuando oras, huye la potestad que te acobia y todo imperio cae. Es que van a caer, es que van a caer, es que van a caer. Todo principado, todo principado, todo potestad de las tinieblas que operan sobre Venezuela, que operan sobre Caracas, estamos decretando su caída, estamos paralizando al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Cuando oras, declara tu victoria, declara que somos más que vencedores en Cristo Jesús, aleluya. Oh, declaramos la gloria de que va sobre esta ciudad, en el nombre de Jesús. Cuando oras, recibe tu victoria y gloria, declara, oh, proclamamos la victoria de Jesús sobre este lugar, en el nombre que es sobre todo nombre. Cuando oras. Aleluya, estamos declarando nulos los decretos, los diseños que han sido hechos en contra de esta ciudad, los diseños de muerte y violencia, están rotos y nulos por el poder de la palabra. Los diseños de persecución, en el nombre de Jesús, todo pacto ancestral, todo pacto de antaño, todo pacto que se hizo aún tal vez cuando tú ni habías nacido. Aleluya, y muchas veces, hoy estamos viviendo bajo los efectos de pactos y alianzas que hicieron nuestros abuelos allá, nuestra gente de antaño. Y estamos viviendo bajo las consecuencias, pero en este momento por el poder de la palabra, por el poder y la autoridad que nos ha sido delegada por Cristo Jesús. Que nos ha dicho, tengo autoridad, les doy autoridad para hojar serpientes y escorpiones. Tú sabes lo que significa hojar, hojar significa pisar, majar, deshacer, desmenuzar toda obra del diablo y nada te hará daño. Estamos desmenuzando, estamos desmenuzando, estamos bajando, machacando, desmenuzando todo pacto de antigüedad en contra de esta ciudad en el nombre de Jesús. Y estableciendo el diseño de Dios, el reino de Dios que es paz, es justicia y es amor. Quiero ver la gloria de Dios sobre mis hijos, sobre mi matrimonio. Quiero ver, quiero ver, aleluya, este es el tiempo de que te pares en la brecha por tu familia. Este es el tiempo de que te levantes y profetices lo que Dios va a hacer. Aleluya. Aleluya, cuando saben que este es el tiempo. Nunca olvides a que Dios te llamó, de donde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti, hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabras de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, y hablar palabras para que otros cubren vida. Y declarar que así sucederá, ese es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan. Y hablarle a la peña y que brote el agua. Y declarar que así sucederá, sucederá. Cuento la música de la vida. Aleluya. Sí, sí, Señor. Cosas grandes Dios tiene para ti, hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabras de fe y al cautivo proclamar. Que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, y hablar palabras para que otros cubren vida. Y declarar que así sucederá, este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, y hablar palabras de fe y al cautivo proclamar. Y declarar que así sucederá, este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, y hablar palabras para que otros cubren vida. Y declarar que así sucederá, este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, y hablar palabras para que otros cubren vida. Y declarar que así sucederá, este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para ti, y hablar palabras para ti, y hablar palabras para tu vida, y hablar palabras para tu vida, y hablar palabras para tu vida, y hablar palabras de fe y al cautivo proclamar. Es que dice la palabra de Dios He aquí pongo mi palabra en tu boca Dice el Señor en Jeremías He aquí Puse mi palabra en tu boca Tienes poder para atar y desatar Tienes poder para arruinar Para arrancar, para destruir Pero también tienes poder para plantar y edificar Puse tu boca como espada dice la palabra Aleluya Como saeta bruñida Aleluya Como espada cortante Es necesario que aprendas a hablar Que deje la timidez espiritual Oh es que la moción la tiene el profeta De allá de Yugoslavia Tú sabes El que habla en palito Y la moción que Dios puso sobre ti ¿Qué? Y la palabra que Dios ha dicho contigo ¿Qué? Dime La moción nada más para dos o tres Oh no La moción es para dos o tres Allá bien lejos Dios allá arriba en su trono Yo acá abajo pasando trabajo No mi amor Yo aleluya Yo tomo esa palabra Y yo me adueño Aleluya ¿Dónde están los que se saben adueñar De las promesas de Dios? Aleluya Oh Yo me adueño de las promesas de Dios Su palabra me dice Que tengo poder Que tengo autoridad Que tengo su palabra en mi boca Yo puedo decretar Hoy hablo al infierno Le digo suelta lo que me pertenece Suelta mi familia Suelta mis hijos Suelta mi bendición No te metas conmigo infierno Aleluya A ver quien tiene la razón Por mucho tiempo la iglesia le ha creído Todas las mentiras al diablo Pero yo vengo a desmascarar toda mentira Todo engaño En el nombre de Jesús Todas las mentiras que el diablo te ha dicho Que no eres nadie Que lo perdiste todo Que lo que está pasando en este momento Es producto de un pecado Y que Dios te está castigando Cuando simplemente Dios te tiene en su rueda Simplemente Dios a muchos de ustedes Los tiene en el horno Punto Para sacar de ustedes la mejor pieza Para hacer grandes cosas Aleluya No está esperando que venga alguien de lejos A profetizarte Declarate a ti mismo Párate frente a un espejo Y te dice a ti mismo Escucha bien palabra de Jehová Así te dice Jehová Mía eres tú Te dice el Señor Yo te llamé Yo te escogí Aunque pases por las aguas No te vas a ahogar Cuando pases por el fuego No te vas a quemar Porque yo soy tu Dios Dice el Señor Profetízate Profetízate Decreta lo que Dios tiene contigo Eres una espada Eres a esta bruñida Suelta la palabra En el nombre de Jesús Tengo poder para echar fuera Todo lo que manda Dios Puso ese poder ahora Para el poder de la sangre de Jesús Con la espada en las manos Me pondré en pie de guerra Derribaré montañas Y caerán fortalezas Con la espada en las manos Y con Jesús al frente Caerá el principado Y huirán las nueces No importa cuál sea Su rato Se tiene que ir A ver un Porque el Dios Todo poderoso Pelea por mí No importa cuál sea Su rato Se tiene que ir Porque el Dios Todo poderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocridad Te digo yo sal fuera Salud fuera 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 Salud fuera 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 Salud fuera 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 Salud fuera Salud fuera En el nombre de Jesús ¿Dónde están estos guerreros? Proclamo tu victoria Aleluya Me pongo la armadura Y el escudo de fe Revestida de Cristo Pelearé y venceré No importa cuál sea No importa cuál sea Su rato Se tiene que ir Porque el Dios Todo poderoso Pelea por mí No importa cuál sea Su rato Se tiene que ir En el nombre de Jesús Porque el Dios Todo poderoso Pelea por mí Espíritu de Dios Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Esa mano arriba Dice no fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocridad A toda mediocridad Te digo yo sal fuera Salud fuera 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 Salud fuera 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 Esto pueda toda manipulación Fuera Espíritu de confusión Te digo yo Fuera En el nombre de Jesús Te digo yo Salud fuera Vamos iglesia Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocridad Te digo yo sal fuera Salud fuera 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 Salud fuera 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 Salud fuera Salud fuera Y proclamamos la victoria Decretamos Que la fuerza del infierno No podrá prevalecer Contra la iglesia De Jesucristo Aleluya La ciudad tiene que saber Que hay un pueblo de Dios Que adora Hay un hombre de Dios Hay una mujer de Dios Que se levanta Y hace la diferencia Eso es reino Que te salga De la comodidad Aquello que resiste En salirse de la comodidad Yo lo siento por ti Pero estás mal Déjame decirte Por la autoridad Que Dios me ha dado Aleluya Que posiblemente No te va a gustar Lo que te voy a decir Pero si insistes En permanecer Atado a lo que A las tradiciones De hombre La ola de Dios Va a pasar El fuego de Dios Va a caer Y ni lo vas a ver Y perdóname No pido perdón Nada Es así La ola de Dios Su visitación Está sobre la ciudad Y tú No te vas a enterar Porque Dios Anda buscando Gente que le crean A Él Gente que se quieran Salir de lo tradicional Gente que quieran Romper los moldes Gente que quieran Decir voy a hacer Las cosas A la manera de Dios Ya está bueno De hacerlo A mi manera Voy a determinar A hacer lo que Dios Dijo Aunque lo que Dios Haya dicho Parezca de loco A mi esposo Y a mí Dios nos ha levantado En República Dominicana A pastorear Yo fui la primera Que le dije A Dios Dios ¿Para qué otra iglesia Si hay tantas? ¿Y por qué nosotros? Si hay otros Y Dios nos dijo Justamente Porque yo decía Que no sabemos Que no sabemos Ser pastores ¿Para qué padre? Y dijo Justamente Porque no saben Lo estoy llamando Justamente Porque no saben Lo estoy llamando Porque si saben Ni me van a preguntar Ni me van a preguntar Pero como no saben Tendrán que preguntarme Para cada paso Que van a dar Tendrán que preguntarme Tendrán que contar conmigo Tendrán que decirme Padre ¿Qué hago? Tendrán que involucrarme A mí Aleluya Y eso es lo que Dios Anda buscando Que el que tenga Todos sus libros Y todas sus teologías En divinidades Lo ponga a un lado Y diga Padre Ya yo lo aprendí Ahora necesito Aprender de ti Ahora yo necesito Conocerte a ti Cara a cara Ahora quiero hacer Las cosas Como nunca antes Lo había hecho Es necesario Que establezcamos El reino de Dios Su sistema Su gobierno Sobre esta ciudad Y si tú no eres De esta ciudad La ciudad Que tú representas Hasta allí Aleluya Hoy vengo a establecer El reino de Cristo Declaro que esta ciudad Le pertenece a Él He venido a establecer Que todo principado Hoy queda sujeto Bajo nuestros pies Hoy vengo a declarar Que se abren los cerros Y aquel que está cautivo Recibe libertad He venido a establecer A Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos El dominio De esta ciudad Establezco a Cristo Como Rey de Reyes Y les entregamos El gobierno De esta ciudad Arrebatamos Y poseemos Y la sometemos A su voluntad Establezco a Cristo Como Rey de Reyes Y les entregamos El gobierno De esta ciudad Arrebatamos Aleluya Y la sometemos A su voluntad En el nombre de Jesús Todas las cosas Que dan sujetante El señorío Hoy vengo a decretar Un tiempo nuevo Donde se rompen las cadenas Que oprime la ciudad He venido a decretar He venido a decretar Que el hombre fuerte Es matado Y les entregamos A Cristo Toda autoridad Y la entregamos Dándolo conmigo Establezco a Cristo Como Rey de Reyes Y les entregamos El gobierno De esta ciudad Arrebatamos Y poseemos Y la sometemos A su voluntad Establezco a Cristo Como Rey de Reyes Y las entregamos El gobierno De esta ciudad Arrebatamos Y poseemos Y las sometemos A su voluntad Te coronamos Dios Te coronamos Dios Te entregamos Toda autoridad Te coronamos Dios Te coronamos Dios Venido a decretar En esta ciudad Arrebatamos Cristo Como Rey de Reyes A partir de hoy Esta ciudad Es gobernada Por Jesucristo Su diseño Su gobierno Empieza a ser ejercido Sobre este lugar Sobre la ciudad Que representa A donde Dios De haya colocado Aleluya Él es Señor Rey de Reyes Aleluya Su gobierno Su sistema Está establecido A partir de hoy Hoy Él empieza a gobernar Esta ciudad En el nombre Poderoso de Jesús Oh La violencia Que gobernaba El pecado Que gobernaba Esta ciudad Queda desplazado Por el reino De Dios Queda desplazado Ahora En el nombre De Jesús La destrucción De hogares Queda desplazada En el nombre De Jesús Lo que quiere destruir A nuestros jóvenes Quiere matar A nuestros jóvenes Aleluya Nuestros hijos Queda roto Ese diseño Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya El reino De Dios Sobre cada gobernante Sobre cada líder Sobre cada hombre De Dios Sobre cada autoridad Aleluya Gente que sepa Gobernar Con temor Y con temblor Gente que tengan La sabiduría De Salomón Pero que tengan El corazón De David Que tengan Un corazón Conforme al corazón Del Padre Que tengan la unción Aleluya De Daniel De tener la revelación Tener un contacto Directo con el Padre Aleluya Una unción Como la de José Una unción De integridad Estamos decretando Integridad Sobre la iglesia Sobre los líderes Sobre las ciudades Aleluya Sobre nuestros jóvenes La unción La unción de José La unción De Josué La generación De relevo La generación De la espada Desemainada La que no le tiene Miedo a nadie Esa unción Está derramada Porque eso es reino La unción De Débora Mujeres atrevidas Juezas Mujeres de gobierno Mujeres de influencia Mujeres como Esther Aleluya Mujeres como Noemí Como Ruth No como la mujer De De Oh ¿Qué le digo? Maldice tu Dios Y muere Así no Cancelamos Cancelamos eso Mujeres de influencia Mujeres de renombre Mujeres que dejen Un legado Aleluya Mujeres que dejen Mira una huella Que todo el mundo Tenga que pisarla Jóvenes de integridad Jóvenes Aleluya De temor Y temblor Jóvenes que no le den vergüenza Tener una Biblia en la mano Jóvenes que no le den vergüenza Representar el reino De Dios En la escuela En las universidades Jóvenes que no le den vergüenza Este poderoso Evangelio Evangelio Oh Si señor Que el reino de tinieblas Sepa Que hay una generación De hombres y mujeres Que adoran al rey Los reyes Señoras y señores ¿Dónde están esos poderosos? ¿Dónde están esos poderosos? Esos guerreros ¿Dónde están? Grita fuerte Decretamos El orden de Dios Sobre este lugar Y nulos y rotos Los diseños de muerte De violencia De divorcio De pecado De drogas De pornografía Hacemos nulos Todo infierno Toda brujería Toda hechicería Se han apagado Se han apagado Los altares Se han apagado Los altares Oh Aleluya Que se han apagado Los altares Oh Que sepan Cuál es el Dios Que responde con fuego Que sepan Cuál es el Dios De lía Que sepan Cuál es el Dios Que vive en reino Para siempre Oh Tendrán que venir a Jesús Tendrán que convertirse Los equiceros Los brujeros Los satanistas Oh Estamos decretando Su salvación Ellos son alma De salvación Ellos están siendo salvados Están siendo salvados Aleluya Oh Aleluya Sí Señor Porque así te plazo Sí Señor Estoy decretando Para que esos hombres Esas mujeres de Dios Que le están creyendo a Dios Para estos hombres Y estas mujeres de Dios Aleluya Que han renunciado Al yo Y a su sistema Para hacer lo que Dios quiere Aquellos que tienen planes Y proyectos Y que lo está deteniendo La finanza Por la autoridad Por la autoridad Que me ha sido delegada Por el Padre Tomo las llaves Que abren los tesoros Abro los tesoros Abro los tesoros del cielo Aleluya Abro los tesoros Abro los tesoros del cielo Aleluya Que son abiertos los cielos Y la bendición Y la bendición financiera Cae Lo que necesitan Y más No proyectos Mediocres Porque hay Pequeños Porque no podemos Somos pequeños Crele a Dios Estoy decretando Los tesoros del cielo Abierto Estamos decretando Que los cielos Se inclinan Aleluya Y la unción De finanza Desciende Lo que estaba Prohibido Lo que estaba Retraído Lo que estaba Reprimido Aleluya Se desata ahora Se desata ahora Se desata Aleluya Recibe la unción Para hacer riqueza Recibe la unción Para hacer riqueza Para llevar a cabo Los planes del Padre Para llevar a cabo Todos los planes Que Dios ha puesto En tu corazón Para que vivas Como lo que eres Un hijo de Dios Para que vivas En lo sobrenatural Aleluya Ya está bueno De creer Que porque soy cristiano Tengo que andar Mediocre Viviendo Allá atrás Y atrás En el patio De allá atrás Es necesario Que los hijos de Dios Se levanten Y decrecen La bendición De Jehová Que me persigue Todos los días De mi vida Aleluya La bendición De Dios Viene detrás de mí La bendición De Dios Donde yo me muevo Va a caminar En la de mí Viene detrás de mí Donde me mueva Donde vaya La unción De prosperidad Me persigue Yo soy atletico Para la prosperidad Oh la unción De Dios Sobre mi vida Oh la de santo De santo Sobre los pastores Sobre los hijos Sobre aquellos Que han permanecido Fiel De santo De prosperidad De santo La unción De Dios Oh Aleluya Ese reino Ese reino Ese reino Reino Aleluya Cuando usted sabe Que sabe quién eres Usted es un hijo de Dios Lavado con sangre preciosa Sangre de Jesús Cuando usted sabe Que es cabeza y no cola Cuando usted sabe Que está encima Y no debajo Cuando usted sabe Que es coheredero Juntamente con Cristo Y que se sepa Que a Cristo le entregaron Todo dominio Toda autoridad Toda potestad Toda riqueza Todo se le fue entregado A Jesús Y yo soy coheredera Con eso Tú eres coheredero Toda mentalidad Mediocre De no tengo No valgo No tengo No puedo De donde vengo Como Gedeón Ay Como que yo Gedeón Saben la historia De Gedeón ¿Verdad? Dijo no Yo no puedo ser El que va a defender A Israel Porque es que yo De mi familia Soy el más pequeño Mi familia Hasta pobre es ¿Y con qué fuerza? Yo me imagino A Gedeón Un pechito de lagarto Así flaquito Que nunca había levantado Una pesa No era un tipo Gol lleno Así tú sabes Y Jehová le dice Con estas tus fuerzas Vas a ir Dios no anda buscando Gente Que vengan de otro planeta Dios anda buscando Gente como tú Que simplemente le crean Gente como tú Sencilla Gente que aparentemente En el anonimato Que tal vez Ni tu familia Se acuerda de ti Que cuando están contando No cuentan contigo Dios anda buscando Alguien que simplemente Le crea Y que se paren En la brecha Y digan Esta que está aquí Va a arrebatar Todo lo que es Mío Y tiene mi nombre Antes de cantar Antes de cantar esta alabanza Voy a bendecir Esta ciudad está bendita Por el poder De la sangre de Jesús Bendecimos a los pastores Líderes Y todos aquellos Que han hecho Este evento posible A todos estos Salmistas Ministros de Dios Lo bendigo Pero quiero bendecir Especialmente La vida de mi esposo Raymond El padre De mis dos hijos El compañero De matrimonio Somos esposos Hace 17 años 11 meses Ya el mes que viene Vamos a tener 18 años de casado Es el compositor De casi todas Esa alabanza Que son de bendición Para sus vidas Él es el compositor Productor De mis discos Y el que le dice A los músicos Lo que él quiere Todo lo que usted Escucha y ve Es lo que él Tenía preñado Por años Y yo simplemente Soy el resumen Así que bendigo La vida de mi esposo Esposo mío Te amo Marido Tenemos dos hijos De 17 años Y 15 Dos jóvenes Hermosos Que hoy son parte De nuestro ministerio El mayor Sabe mucho de batería Es salmista Ya casi Casi está Mi esposo También haciéndole Un proyecto De música Mi hijo El menor Es músico También Sonidista De la iglesia Que hoy pastoreamos Centro Mundial De Restauración Familiar En República Dominicana Somos una iglesia Somos una iglesia Seguro Una iglesia de pastora, puede orar por mí, por favor, es que mi marido usted sabe. Y yo, ¿cuándo es que van a aprender a orar ellos? ¿Yo tengo que romperme el lomo orando por ti y tú jugando canicas? No, mi amor. Pastora, ore por mis hijos. La pastora y el pastor va a romperse la espalda. Va a dejar todo lo que tiene que hacer para orar por los hijos de todos los hijos de la iglesia. Va a orar por todos los matrimonios. Si se lleva de eso, no duerme, no come, ni vive. Usted tiene que aprender a orar por lo suyo. Usted tiene que aprender a pelear su batalla. Si el hijo se está portando mal, el hijo es suyo, no mío. A usted le tiene que doler más que a mí, créame. Empiece a clamar y a orar y a reclamar la vida de su hijo, de su marido. Empiece a reclamar lo que es suyo y deje la ñoñería espiritual. Deje de estar mendigando. Deje de estar, por favor, ore por mí. Deje de depender de bendiciones y unciones ajenas. Es necesario que nos levantemos y no dependamos de unción ajena. Que usted tenga su propia unción. Que usted sepa pararse en la brecha en su casa y decretar el infierno. A partir de hoy no me da la gana de que gobierne mi casa. A partir de hoy, Jehová y yo somos mayoría. Aleluya. Aleluya. Y vamos a arrebatar porque el diablo por mucho tiempo te robó la salud, te robó la confianza en ti mismo. Te robó tal vez el ministerio, te robó la fe, te robó, no lo sé. Lo que sea que te haya robado es infeliz, es desgraciado. Tienes que devolvértelo. Tienes que devolvértelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. ¿Dónde está los que están molestos con el diablo? Mira, ese infeliz me debe. Suelta lo que es mío. En el nombre de Jesús. Tienes que soltarlo. Porque estamos en un tiempo de restitución donde Dios va a devolverte lo que la oruga, el saltón, el revoltón te robaron. Aleluya. Vamos. Vamos. Aunque se levante mil gigantes contra mí, no temer, el enemigo no podrá tocar mi fe. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Porque Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Porque Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él. Y me ha dado el poder para atar y desatar. Y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Porque Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Porque Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia. Yo te arrebato mi salud. Yo te arrebato los tesoros de los cielos. Que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, 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 lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Porque Dios me hizo su hija. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Porque Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia. Vamos, arrebata. Yo te arrebato mi salud. Yo te arrebato los tesoros de los cielos. Que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, vamos. Arrebato, lo que es mío, lo que es mío. Aleluya, todo lo que el Señor no te robó. Tienes que devolverte. Dile, suéltalo. Dile, devuélvemelo. Todo, 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 todo. Devuélvemelo. Dile, suéltalo, 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 suéltalo. Aleluya. Si te robó el matrimonio, si te destruyó la fe, la confianza, la salud. Aleluya. Dile, tienes que devolvermelo. Multiplicado por siete. Multiplicado por siete. Si era un marido o una mujer, no. De esas que así soy, así seré y así moriré. Que tú sabes, Dios lo va a transformar de tal manera que no lo vas a conocer ni tú mismo. Hicieron así como Saulo, un perseguidor. Aleluya. Jehová lo tumba del caballo. El Señor lo tumba del caballo y te lo entrega como papita caliente. Aleluya. Dios va a hacer grandes cosas. Comienza a recibirlo. Comienza a proclamar lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios te va a devolver? Quiero escucharte. ¿Qué es lo que Dios te va a devolver? ¿Qué es lo que el diablo tiene que devolverte más bien? ¿Qué es lo que tiene que devolverte? Aleluya. Alguien, alguien diga. Todo, 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 todo. Te será devuelto. Empieza a recibirlo. Comienza a abrir el espacio. Comienza. Hale a un lado a tu silla porque ahí se va a sentar. Ahí. Aleluya. Comienza a profetizar lo que Dios va a hacer contigo. Comienza a profetizar la avalancha de bendición que se desona sobre tu vida. Aleluya. Amén. 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 Yo quiero escuchar como canta mi gente. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Ay, qué lindo. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Porque Dios me hizo su vida. ¿Y qué tal? Y por los hijos de Dios me pertenece. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Arrebata. Esta parte me gusta. Me arrebato. Que lo repita. Bien fuerte. Solo apiando porque necesito deleitarme. Cuando tú le dices. Yo arrebato mi familia. Yo arrebato mi salud. Yo arrebato los tesoros del cielo. Entiéndase tu sueño. Tus anhelos bien guardados. Lo vas a arrebatar en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Oh, aleluya. Yo arrebato. 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 Todo lo que es mío. Lo arrebato. 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 Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato Arrebato a tomar lo que es mío Arrebato, arrebato, arrebato 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 Estos coristas hermosos, Dios me ha honrado en esta noche Como muy pocas veces lo hace Oh, aleluya, con una banda poderosa No siempre encuentro en las naciones bandas poderosas Así que bendecimos esta ciudad, bendecimos estos músicos Bendecimos estos salmitas, estos adoradores Están cubiertos con la sangre poderosa de Jesús Declaramos en el nombre poderoso de Jesús Atado, nulo, todo plan de contraataque en contra de nuestras vidas Todo plan de venganza en contra de estos músicos Mi vida, mi esposo, mis hijos, mi familia, los factores Cada uno de los que estamos aquí Estamos cubiertos con la poderosa sangre de Jesús Estamos anulando cualquier plan que el diablo tenga Queda ahora mismo en este tiempo, en este momento, en este instante Queda destruido, desmenuzado por el poder de la palabra Y declaramos que la nube de Jehová nos envuelve Y que nada ni nadie nos podrá arrebatar Las bendiciones que tiene en nuestro nombre En el nombre de Jesús, Venezuela Te bendigo cuando damos un grito de jubiló Confiar en Cristo es creer lo que no ves Confiar en Cristo es creer lo que no ves Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Eso es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando eso que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en su llorar Eso es confiar, en la tormenta confesar que vas Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Cuando dicen amén No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás No, no es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado, creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Decláralo, eso es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando eso que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en su llorar Eso es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos se hace fuerte Y solamente los valientes lo arrebatan Confiar en Cristo es creer Que no es averguida Vivir confiado, creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Eso es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando eso que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Eso es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Atrévete a creerle a Dios Su palabra dice que no serán avergonzados los que confían en Jehová Esto es confiar Esto es confiar El nombre de nuestro Señor Jesucristo Y les invitamos A la próxima Sala Show Positiva 2012 Establezco a Cristo como Rey de Reyes Establezco a Cristo como Rey de Reyes Establezco a Cristo como Rey de Reyes Establezco a Cristo como Rey de Reyes